El mismo tema, el sismo de 6.3 grados en la escala de Richter registrado la noche de este jueves es comparado por las autoridades de sismología con el que destruyó Managua en 1972 o el registrado en el 2014 en el lago Solotlán. Las autoridades nacionales brindaron recomendaciones a la población ante réplicas que aún azotan Occidente. Mario Medrano con los detalles. La sacudida de 6.3 grados en la escala abierta de Richter se registró a 15 kilómetros al este del puerto Morazán en Occidente y se percibió en buena parte del territorio nacional. Es uno de los sismos más potentes que se han registrado en Nicaragua según científicos de Ineter. La magnitud 6.3 y la profundidad de 4 kilómetros. Es un lugar poco habitado, casi no vive gente directamente en la cercanía del epicentro. Las ciudades más cercanas como Puerto Morazán, Tonalá y otros están a distancias de como 15 a 20 kilómetros o más. El movimiento ocurre en una área donde está con poca o prácticamente deshabitada. Otro factor que tiene que ver con la magnitud muy grande y la intensidad relativamente pequeña en el caso de cómo se sintió en las poblaciones de Chinandega y otras áreas, la vía 19 de julio, tiene que ver muchas veces con la inclinación de la falla. Porque si tenemos una falla vertical, todo el efecto va a lo largo de la falla, del plano de falla. En cambio, si la falla está inclinada, entonces también se lleva el efecto que se proyecta en superficie mayor. Se empezaron a desencadenar una serie de instrucciones orientadas a activar todo el sistema en occidente del país, particularmente en Chinandega y León, donde se sintió más fuerte el sismo. Los 13 municipios de Chinandega sesionaron de manera inmediata y se procedió a hacer las evaluaciones que corresponden a una situación de esta naturaleza. Tal como lo compartían los especialistas, estamos hablando, el epicentro se dio a una zona de Camaroneras en el municipio de Puerto Morazán, una zona poco poblada y gracias a Dios eso ha permitido que no tengamos hasta este momento reporte de afectaciones a la salud de las personas, sino afectaciones menores, golpes principalmente a la hora de la evacuación, un poco de temor que normalmente se experimenta en una sacudida de esta naturaleza, ¿verdad? Científicos de INETER evalúan la vinculación del sismo con la actividad del volcán San Cristóbal. Hay una posibilidad, una remota posibilidad de que esta actividad sísmica tenga que ver algo que en el volcán San Cristóbal puede ser que un movimiento del magma en el volcán ha influenciado en las fallas aún a esta distancia porque son como 40 kilómetros del epicentro al volcán. Eso es posible. En Tonalá, Puerto Morazán, según reportes de medios impresos, al menos seis viviendas resultaron con graves daños producto del sismo. Reportes de diarios locales estiman que decenas de casas sufrieron fisuras en Guanacastillo y comunidades cercanas. Con imágenes de Larry Pérez Orozco, les informó Mario Medrano.